Bienvenidos a su canal con la experta de Cibatá, yo soy Marlene Cortés, hoy vamos a conocer Casa Turquía en Turquesa Cibatá. Esta casa me gusta por varias razones, pero una de ellas es porque tiene una recámara en tercer nivel, sales una terracita y vista al valle. Vamos a analizar la fachada. En fachada podemos ver que tenemos un pasillo lateral, tenemos dos lugares de estacionamiento semitechados, gracias a la parte de arriba y tenemos un estilo moderno. En esta casa vamos a tener de amenidades gimnasio, ludoteca, salón de usos múltiples y al salir de Turquesa vamos a estar frente a un parque que eso es muy bueno porque es un parque que se viene este año. Al entrar vamos a poder recibir un área de doble altura en esta parte que después avanzamos y se vuelve a conectar con la sala. Tenemos un medio baño de visitas y otro espacio muy bueno es que tú le puedes dar una funcionalidad de oficina o de sala de televisión. Este espacio mide 3.18 por 3.40, entonces aquí podemos tener un espacio versátil para lo que queramos ocupar. Y después tenemos esta doble altura muy padre en el cual nos permite tener iluminada la casa, nos permite poder disfrutar y ver exactamente todo el jardín. Antes de pasar para allá quisiera que vieran, porque me gustó este concepto de que la cocina la pusieron en medio, tenemos una barra de muy buen tamaño de granito, una combinación de colores oscuros con negro, mucho espacio de guardado, un muy buen tamaño del refri. Es más, en lo que seguimos viendo la cocina, quiero que vean, tenemos un espacio de 98 por una altura de 98 de ancho por 1.95 de alto. Para un muy buen refri va a quedar muy bien. Y bueno, pues acá de este lado vamos a poder poner nuestros hornos. Esta casa viene incluida con parrilla, entonces aquí en este espacio viene la parrilla, falta la campana y tenemos un pasillo lateral que se conecta con el jardín, pero también tenemos un espacio de lavado y un closet de blancos. Eso se vuelve muy práctico, hay quien le guste el pasillo lateral, hay quien no le gusta, que prefiere aprovecharlo, ya tú nos dirás. Tenemos un muy buen jardín. La casa se entrega con todo el jardín instalado, sin embargo lo hacemos ya que hay un apartado, ya que hay un avance, para que el jardín pues dure y se mantenga súper bonito cuando tú te vas a venir a vivir. Vamos a nivel 2. Subimos y tenemos cancel en las escaleras, las escaleras iluminadas. Alcanzamos a percibir de este lado la doble altura, seguimos disfrutando de la iluminación de la casa, es una casa súper iluminada. Y pasamos a la recámara secundaria, que la verdad es que me parece que tiene un muy buen tamaño, tenemos closet de piso a techo y espacio para la televisión. Todos los baños se entregan con sus espejos, con sus canceles, ventilación natural y también súper cómodos. En este nivel 2 me agradó que dejaran únicamente dos recámaras. ¿Por qué? Pues porque se hace muy buen aprovechamiento de la recámara principal. Vamos a verla. Y vean, la amplitud de la recámara es muy buena, tenemos 4.8 de este lado por 4.1, una ventilación natural, buena iluminación nuevamente gracias a las ventanas. Esta casa está ubicada muy cerca de amenidades, tenemos una división interesante en este espacio. Por este lado tenemos el walk-in closet, hay gente que no le gusta que estén completamente unidos por la humedad y demás. Y luego, ya que pasamos aquí al baño, tenemos división de WC con regadera y cada uno con ventilación natural. Además que de este lado tenemos W balín con su espejo y espacio para poder guardar. Hasta aquí llevamos dos recámaras, vamos a nivel 3. Y como ven, en nivel 3 es donde tenemos la tercera recámara secundaria. Me pareció muy bueno porque si tienes un hijo adolescente o eres un integrante de la casa que te gusten las vistas, la independencia, estar a gusto, tenemos una recámara de muy buen tamaño con su closet de piso a techo, es tal cual como una recámara secundaria con su baño completo. Y además, pues el espacio de la terraza, que ya tú decidirás si le agregas una pérgola, si quieres acondicionarlo de la mejor forma. Si se fijan, tenemos también una entrada independiente. Por si de pronto quieres únicamente hacer una fiesta y que nadie pase por tu cuarto, pues eso se vuelve muy práctico. Esta casa tiene un precio de 5 millones 450 mil, recapitulando, 221 de construcción, 186 de terreno, entrega inmediata, lista para que te mudes. Yo soy Marlene Cortés, en la descripción te dejamos nuestra liga para que nos contactes. Si te gustó el video, dale like y compártelo.